¡Hola amiguitos! Mi nombre es Yurag. Quiero contarles sobre nuestro Sistema Solar y sobre sus millones de estrellas. ¿Sabías que existen 9 planetas en nuestro Sistema Solar? Y estos planetas son... ¡Mercurio! ¡Venus! ¡Tierra! ¡Marte! ¡Júpiter! ¡Saturno! ¡Urano! ¡Neptuno! ¡Y Plutón! ¡Espero que les haya gustado! ¡Amiguitos! ¡Este viaje por el espacio! ¡Nos vemos en otro capítulo! ¡Chao! Tec Radio Infantil. Una manera divertida de aprender.